Ah, las ganas que tengo Va, sube, sube Que sube, que sube A ver, vamos, bajamos Vamos Sí Segurísimo, bajamos los dos, tres Pero cuando está construyendo Quiero ver que hace, vamos que hace Veamos que hace nuestra pequeña hormigilla Esta Está yéndose Estamos perdiendo Y nos está Nos está esperando, hubiésemos bajado Y lo matamos ¿Bajamos? ¿Tenés materiales? Vamos, hace como que No te has dado cuenta que está, te imaginas que muera por esta trampa Me cago de la risa Vamos Si tenés materiales La cosa sería casi Muy bien, apúntale, apúntale, vamos Vemos que la cosa es Puto, que asco Aniel No No, 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 no Aniel, por favor Ven acá, ven acá, ven acá Ven acá Ahora, ¿qué? ¡Ah! Se hizo guarda tíder No tiene vida, no tiene vida Se sume y se muere Se sume y se muere Aniel, por favor Seis Pumbas Primera partida Primera victoria De una forma un poco cuestionable A ver, fue un poco cuestionable la verdad Un poco cuestionable fue la verdad ¡Ey!